Hola, ¿qué tal mi gente? Les habla J.M.I.D. Alex y nosotros somos la Academia. Estamos aquí trabajando lo que es Aquellos Tiempo. El tema va a ser producido por Giorgi Miliano, J.Excel Ingeniero y Fugitivo. También le estamos trabajando un video musical con Checo, que va a ser nuestro primer video musical. Bueno, pues trabajar en el video de Aquellos Tiempo fue una experiencia bien buena. Nuestro primer video la pasamos bien. Fue en Daytona Beach. La pasamos bien allí. Queremos dar gracias a todos los que, de una manera u otra, aportaron y ayudaron para el video. Las modelos. Por cierto, eran muy lindas. Gracias por participar en el video. Gracias a Checo. Gracias a Gas. Gracias a todos los que nos dieron la mano. Espero que cuando salga el video, pues sea del agrado de ustedes. Vení a la dosis, de esa medicina, para tu psicosis. Haciendo el amor, escuchando arborosis. Chica, rastafari, tu body me hizo un hipnosis. Si esa atracción fue algo natural, no. Fuimos en el viaje y nos dejamos llevarla. Ese tiempo...